Entel Prepago presenta Todos los que recargamos desde 5 soles Tenemos Super Yapa Hasta ese que nunca encontró la chapita ganadora Si recargó Tiene Super Yapa Entel O el que nunca la chuntó en la tómbola con el cuy Recargó Tiene Super Yapa Entel Y ella que llenó todos los cupones y sigue esperando su premio Recargó Tiene Super Yapa Entel Ya sabes, recarga y aprovecha tus 20 minutos gratis Whatsapp y SMS ilimitado Sin gastar tu saldo La Super Yapa de Entel Prepago Siempre te regala más Entel, la señal que estabas esperando